Con el alto auspicio de Supermercado Lerradura, precios bajos siempre, Lipi Gas, el gas de los angolinos. Presentamos Hora de Noticias, edición central. Hombre mayor de edad falleció producto de un incendio en su hogar en Tijeral. Intendente Andrés Joanet visitó Angol en conjunto con secretarios ministeriales. Bienvenidos a Hora de Noticias. Comenzamos a revisar los hechos informativos más importantes de las últimas horas. Una persona de aproximadamente cincuenta años murió luego que la vivienda que habitaba fuera consumida por completo a raíz de un lamentable incendio en la localidad de Tijeral. Por causas que se investigan, el fuego consumió en cosa de minutos la casa que habitaba la víctima fatal que fue identificada como Domingo Sepúlveda Manríquez. Durante la madrugada del día de hoy, la fiscalía de turno solicitó la concurrencia de personal de esta unidad con la finalidad de efectuar un trabajo de sitio de suceso por la muerte en un incendio de una persona mayor de edad en el sector de Villa Tijeral en la comuna de Ranaico. Personal especializado de esta brigada se concurre al lugar y establece que un inmueble resulta totalmente destruido, producto que consistía en una media agua de material ligero y en su interior yacía el cuerpo sin vida bajo los escombros de una persona que se encontraba totalmente calcinada. Las investigaciones que en un comienzo se han realizado han establecido que esta persona vivía ahí en precarias condiciones y que el inmueble no mantenía luz, producto de lo cual esta persona utilizaba velas siendo visto momentos antes del incendio, con estos elementos encendidos en el interior del lugar, por lo que se presume que a lo mejor en algún descuido o el volcamiento de esta vela, ¿no cierto?, produjo este fatal accidente. Por los antecedentes que tenemos, esta persona vivía solo, el inmueble consistía, reitero, en una media agua de material ligero aledaño a ella, una caseta sanitaria que se utilizaba como dependencia de cocina y baño. Sin embargo, todo lo que corresponde a madera y lo que es media agua, resulta completamente destruido. Hasta la ciudad de Angol llegó la mañana de este viernes el intendente de la región de la Araucanía, Andrés Joanet, en conjunto con distintos secretarios ministeriales. La visita con el propósito del cabildo ciudadano que se realizó en dependencia de la municipalidad angolina y también realizar el lanzamiento de Chile, celebra el verano. Lo dije yo en la mañana que nosotros hoy día comenzamos un proceso que fue irreversible, que es un proceso que iniciamos hace una semana atrás, que tiene que ver con una vinculación distinta con la ciudadanía, con las personas, con la gente sencilla, como decía Neruda en el poema Oda a la crítica. Y lo que nosotros hoy día hicimos es partir los cabildos ciudadanos. Los cabildos ciudadanos son una cuestión bien importante porque lo que hemos hecho hoy día es escuchar, conversar, reírnos un poco también con los dirigentes sociales, ellos nos han hecho sus planteamientos, también nosotros les hemos contado qué estamos haciendo. Hemos podido responder algunas cosas, no hemos llevado tareas para la casa, pero lo que sí ellos hoy día están señalando que nos creen, porque de hecho he señalado una dirigente que cuando hicimos el encuentro regional de los diálogos, me dijo, mire, lo espero en Angol, pero yo le dije, oye, y ella como que no creyó mucho, y aquí estamos, pero estamos con todos los jefes de servicio, con todos los seremis, y hay una relación, como ustedes ven, muy transversal. Tenemos una visión distinta del liderazgo, el liderazgo no es esa cosa desde arriba, paternalista, que dice qué cosas va a hacer, y después se va para la casa, nosotros tenemos una visión transversal de vinculación, de afecto también, y de cable de tierra, y eso es lo que hemos estado haciendo hoy día, de forma muy humilde, escuchar, escuchar, porque creo que cuando uno escucha, como decía el Puma Rodríguez, la voz del pueblo, creo que uno empieza a hacer bien las cosas, y ahora tenemos una serie de actividades con una cuestión que se llama Chile Celebra, aquí en la plaza, después nos vamos a ir a tres poblaciones de acá de Angol, a Huequín, me han dicho, a otras más, donde vamos a poder también interactuar directamente con la gente sencilla, porque la gente esa que es la gente a la que decimos representar, pero ahora que de verdad estamos representando. Bueno, esa es la idea. La presidenta nos ha instruido que nosotros hoy día tenemos que estar particularmente presentes en la ciudadanía, y no solo presentes, sino que escuchar las demandas y hacer todos los esfuerzos para resolverlas. A razón de ello, hoy día tenemos dos actividades. Primero, el Chile Celebra, que es un programa que permite mostrar toda la oferta pública para que la gente celebre actividades recreativas, deportivas, culturales, que son financiadas con recursos del Estado, y que hoy día es necesario mostrarle a la ciudadanía la cantidad de actividades que hay. Y por otro lado, el Calvíldo Ciudadanos, que es una iniciativa del Intendente Joanet, en el marco, ¿no cierto?, del programa de gobierno de la presidenta, que lo que hace es trasladar a todo el gabinete para escuchar las demandas de la ciudadanía. Escuchamos hartas cosas, pero salieron algunas soluciones inmediatas, otras que vamos a tener que gestionar en los días, pero lo importante es que el gobierno en pleno está escuchando a la gente y entregando soluciones. Creo que ha sido una visita bastante productiva, puesto que hemos obtenido algunos compromisos de él, en cuanto a entregarnos recursos para algunos proyectos que nosotros creemos tremendamente importantes, para seguir en la senda del progreso que hoy día se ve lo que está ocurriendo aquí en la ciudad de Angol. Yo quiero agradecer sinceramente al Intendente de que haya llegado esta mañana con una serie de programas que se han estado realizando en distintos sectores de la comuna, acompañado también de un equipo de secretarios ministeriales y directores regionales de servicio, quienes cada uno ha dado cuenta, en forma muy sucinta, de la intervención y de los recursos que están aportando en las distintas áreas que se desarrollan aquí en la comuna de Angol. En conferencia de prensa, el diputado de la República, Jorge Radget, dio a conocer su molestia hacia el Intendente de la región, Andrés Joanet, ya que señaló que tanto él como otras autoridades de la Alucanía no han sido invitados a las diferentes actividades y realizó el llamado Andrés Joanet, que si no tiene la capacidad de gobernar, de un paso al costado. El Intendente, conjuntamente con su Ceremi, se pasea por distintas comunas sin invitar a muchas autoridades elegidas democráticamente. Eso sucede a nivel de consejero regional y a nivel de diputado. El día de hoy él se encuentra, es sabido, en la ciudad de Angol, en reunión con vecinos, con distintos Ceremi, a la cual yo no he sido convocado. Lamentablemente esta es una situación de improvisación, es una constante que se ha establecido durante este gobierno, donde vemos que la Presidenta de la República viene a la región de la Araucanía sin aviso previo, sin convocar a las autoridades que realmente corresponden, elegidas democráticamente. Por otro lado, viene el Ministro del Interior, días posteriores, no convoca a una actividad que se realiza en la Comuna de Arcilla, al propio alcalde ni siquiera a sus concejales. Y hoy día vemos que el Intendente, juntamente con la Gobernadora y los Ceremi, se pasean por las distintas comunas sin convocar a las autoridades elegidas democráticamente y representantes de la ciudadanía y que, por supuesto, necesitamos poder saber qué gestiones se están haciendo para poder colaborar en todo lo que significa las gestiones a nivel regional. El Intendente hoy día tiene un serio problema con las autoridades elegidas democráticamente, particularmente con los consejeros regionales, donde ha tenido una dificultad en todo lo que significa la aprobación de recursos, donde él ha preferido ciertas comunas. Sabemos que los alcaldes y concejales tienen un color político, pero las comunas no las podemos calificar de izquierda, de derecha o de un partido o de otro. Aquí las autoridades pueden tener un color político, pero la ciudadanía que vive en las comunas no tiene un color político y no por eso, por el hecho de tener un alcalde de un determinado color se va a castigar a toda la ciudadanía, que muchos de ellos pertenecen incluso al mismo color político del Intendente y hoy día él está actuando en forma cegada, en forma parcial y eso no corresponde. Por otro lado, hay una cantidad de recursos que son los fondos regionales de inversión local que año tras año se van aprobando por los consejeros regionales. Esto se ha estado haciendo en todas las administraciones. Durante el 2015 el Intendente no envió el mensaje para estos fondos regionales de inversión local y muchas comunas están quedando sencillamente sin recursos para la inversión local. Aquí se ha provocado una situación artificial de conflicto entre los propios municipios porque el Intendente ha preferido a uno y no a otro y esa es una situación que hoy día debe mejorarse y yo hago un llamado al Intendente que corrija su actitud porque sencillamente si no tiene la capacidad de gobernar adecuadamente la región de la Aruscanía con la participación de todos, que dé un paso al lado y que elijan a otra persona que realmente cumpla con el parámetro que significa poder ser el Intendente reconocido por toda la ciudadanía y no empiece a crear estos conflictos artificiales entre los consejeros regionales de distintos colores políticos, entre los alcaldes de distintos colores políticos y sin presentar los mensajes que significa aprobar adecuadamente los recursos para todas las comunas. Fuertes declaraciones por parte del diputado de la República, Jorge Radget. Este jueves el Club de Deportes Mayegu Unido enfrentó en un partido amistoso Iberia de Los Ángeles su archirrival. Los Leones de Nahuelbuta lograron vencer por un tanto al equipo angelino. Más detalles en la siguiente nota. Sí, más allá del resultado porque nos sirve mucho, nos sirve mucho como cuerpo técnico, estamos conociendo el grupo, sin duda llevamos poco tiempo, hubo un receso, cierto que también puede ser bueno o no, pero necesitábamos sumar, sumar juego y hoy día nos sirvió bastante el partido con Iberia más allá del resultado. ¿Un partido apretado? ¿Un partido que creo que le faltó a Mayegu para poder concretar y finiquitar algunos resultados cuando tuvo cara a cara con el arquero y siempre hemos señalado el finiquito faltar? Sí, erramos hasta un penal, o sea, eso sin duda que está haciendo el partido cuesta arriba, tuvimos dos mano a mano con el arquero que no pudimos resolver y después tuvimos dos pelotas cruzadas que no llegamos y esas tienen que terminar en gol, pero estamos trabajando en eso, se están generando esas opciones no por casualidad, sino que es producto del trabajo, se está buscando eso y hoy día se vio y bueno, además hay otros jugadores que también quedaron afuera por lesión, por puesta a punto y que también van a aportar en eso. Mayegu, ¿cómo se ve en este minuto ya para enfrentar de nuevo de cara a un nuevo campeonato que ya se aproxima? Sí, tenemos que seguir mejorando, yo siento que el equipo va avanzando, pero falta mejorar, tenemos que superar muchos obstáculos en cuanto a la dinámica, a lo que estamos buscando de la posición de balón y ser más agresivos en ataque, eso tenemos que seguir mejorándolo, pero tenemos que ganar el partido que viene. El partido hoy en día con Iberia es un partido que a usted los lleva a traer a un esfuerzo, un esfuerzo grande. Sí, los muchachos lo tienen que tomar de esa manera, ellos tienen que adaptarse al esfuerzo de la presión, al esfuerzo de la recuperación de balón, a lida y vuelta y al esfuerzo de hacer una posición de balón que haga daño, no tenerla por tener, sino que tenerla para generar espacio y eso es movimiento y eso requiere esfuerzo y finiquitarlo, por supuesto. ¿Se está trabajando más eso en el finiquito, no? Sí, sí, se trabaja, se trabaja todos los días, todas las semanas, estamos... Vengan a ver los entrenamientos, vengan a verlos, yo nos cierro puertas, vengan a ver los entrenamientos y se van a dar cuenta cómo trabajamos y qué cosas trabajamos. No, la verdad es que nosotros, si bien es cierto, traemos la intención de jugar un partido y jugarlo bien y ojalá ganarlo, pero lo primordial de este partido era hacer 45-50 minutos de fútbol con los dos equipos. Lo hicimos y nos vamos conformes con respecto al rendimiento que tuvimos, a la capacidad física que tuvimos, porque nosotros venimos de trabajar fuerte, ayer estaban todos medio doloridos porque habíamos trabajado un poco trabajo de fuerza, de pesa, entonces está más abrido la cuenta, pero la verdad que nos sirve, nos tomamos como un apretón importante para lo que va a ser nuestro campeonato y sin duda que tiene que ser un beneficio para nosotros haber venido a jugar un partido con la gente de Mallego, un equipo que es agresivo, rapidito, que no tiene mucha posición de balón, pero corre todo el rato, mete, es por la categoría, uno sabe también que las categorías son diferentes, nosotros veníamos de jugar con Ñublense y hacer un muy buen partido, ganándole 2-0, donde fuimos muy superior a Ñublense, yo no sé si Mallego será más que Ñublense, pero hay una motivación especial y eso uno también lo tiene claro. Nosotros para la etapa de trabajo que estamos, creo que estamos bien y esperamos empezar la competencia de alguna forma, que al final creo que es lo que buscábamos nosotros, tanto nosotros como Mallego. Este viernes, en dependencia del gimnasio municipal de nuestra ciudad, se llevará a cabo el campeonato nacional de Cueca. Este jueves se reunieron las parejas que participarán por el primer lugar, donde disfrutaron de una cena de camaradería. Somos una agrupación de personas que nos unimos para hacer un campeonato nacional a través de todo el país, de todas las regiones, y de lo cual nos solicitamos una sede para hacerlo este año, y comenzamos con la señorita Karina, y lo cual ella se consiguió hacerlo acá en Angol, y para poder recibir a todas las regiones y muestran la danza nacional, los niños juveniles. ¿Qué le parece la organización y cómo está todo listo y preparado para comenzar? Estoy muy agradecido porque ha sido una bienvenida de acá de la gente, muy buena la recepción, en estos momentos los niños lo están pasando bien, se conocen entre ellos, y se hace una amistad que realmente necesitamos todos acá a través de nuestro país. ¿Cuántas son las parejas que llegaron a este campeonato nacional acá en Angol? En estos momentos siempre son 15 parejas, en estos momentos llegaron 13, faltó una sola región que sería la primera, que faltó que llegara, solamente esa región que no pudo llegar por intermedio de que no tenía los méritos como llegar. Emocionante porque vale la pena el sacrificio de venirse en Bú, recorrer casi la mitad de Chile, para llegar a conocer a tantas personas maravillosas, vivir nuevas experiencias, conocer gente, rodearse de gente que apoya la cueca y enseñar cultura, que es lo que más hay, porque ahora ya que la mayor parte de los jóvenes, si no es por la cueca, estarían haciendo cualquier otra cosa. Y a incentivar a más personas a bailar, porque no todos tienen las ganas o tienen el miedo de bailar y eso es lo que nos corresponde. Es muy emocionante porque además de estar aquí con mi compañero, es mi primer nacional y me alegre que sea el que me acompañe, porque me ha apoyado en todo y eso es lo más importante, si uno no tiene el apoyo tanto de tu pareja como de su familia, las cosas no funcionan. La verdad tuvimos que tomar un avión desde Puerto Güellan a Punta Arena, eso se demora como una hora, pero si en barco se demora 30 horas desde Puerto Güellan a Punta Arena. Después de eso tuvimos que tomar avión a Puerto Montt, posteriormente Puerto Montt a Temuco A Temuco y Temuco han gol por bus. ¿Demasiado? ¿Cansadísimo? Demasiado. ¿Del lunes viajando? Del lunes viajando. ¿Qué te parece la organización de este campeonato nacional? Está muy bueno, la verdad es que es un campeonato donde se baila la cueca huasa, que de los 48 compases es la más típica, la que más nos gusta a nosotros. ¿Y bien preparado con la fila puesta? Sí, mucho ensayo para poder participar en este nacional. No, todo muy, todo organizado, todo bonito, primer nacional que venimos, así que muy contentos, igual largo el trayecto acá, pues nosotros venimos, sí, harto ensayo nomás. ¿Qué le parece la gente con la que se han encontrado, qué le ha parecido el recibimiento, qué le ha parecido Angol? Muy bonita la ciudad de Angol y los de las otras regiones son simpáticos, ahí estamos. Y a disfrutar todos estos días de campeonato. Sí, voy a compartir con todos y a ser amigos y lazos. No cabe duda que siento un profundo orgullo y satisfacción de que el Club de Cueca Millarepu se haya atrevido a aceptar este gran desafío que es, no es cierto, desarrollar aquí en Angol este gran evento del encuentro de Cueca Juvenil. Yo creo que es totalmente significativo el esfuerzo que ha hecho este club, como también el esfuerzo que han hecho las parejas de jóvenes que han venido desde Arica hasta Puerto William. Y eso significa que realmente estos jóvenes están impregnados en lo que significa ser chileno, es lo que significa, no es cierto, que la danza nacional esté muy arraigada en sus corazones, en su mente. Y eso para nosotros también debe ser un motivo de orgullo, más aún cuando estamos viviendo en un mundo tan dependiente de otros países, en que la influencia en todo orden de cosas es muy arrasadora, es muy fuerte. Y es por eso que estos jóvenes como que le ponen un dique de contención a ese desvistuario, ¿cierto? Lo que significa esa influencia extranjera. Por eso es que hemos compartido, dándole la bienvenida en nombre de la ciudadanía de Angol a este evento que se inicia mañana viernes a partir de las 19.30 horas en el gimnasio municipal de nuestra ciudad. Así que realmente demostramos con esto que los angolinos vivimos y vibramos con lo que es nuestro, con el folclore. Y siguiendo con otras informaciones, luego de días sin transporte a los diferentes sectores cordilleranos acá en la comuna de Angol, se hicieron las consultas a Doris Tello, ella es Ceremi de Transporte y Telecomunicaciones, respecto a esta lamentable licitación, quien señaló que ya se está en proceso de licitación para que las empresas quieran participar de esto y solucionar así lo antes posible este lamentable problema de movilización. El servicio que tú mencionas, el primero de ellos, se inició ya de manera normal el día de hoy con un vehículo, un splinter y a partir del día lunes va a partir con el vehículo oficial. Así que ese tema ya estaría solucionado desde el punto de vista, va a correr con el subsidio que corresponde y en las condiciones también que se recogieron, tanto desde el punto de vista de la comunidad como del municipio. Así que estamos muy conformes con eso. Nos queda así el servicio Angol Cruz en la Unión, que ese servicio se declaró desierto. Es decir, no hubo oferente en el minuto que nosotros levantamos la licitación, así que estamos trabajando muy intensamente un trato directo. Y ese trato directo ya se invitó a varios representantes legales a participar. Tienen cinco días para hacer sus ofertas y hacer la tramitación que está radicada a nivel central. Así que nosotros esperamos que a partir, como fecha máxima del 25 de enero, podamos tener nuevamente restablecido este servicio con subsidio. ¿Sería una licitación para un par de meses mientras se levanta de más largo tiempo? Exactamente. Sería una licitación que en principio son seis meses como trato directo, extendible por tres meses más, lo que nos va a permitir llevar a cabo el proceso de manera normal y licitar definitivamente este recorrido que tiene, digamos, de importante, que también está recogida la necesidad de la gente que viaja desde Angola hacia esos sectores y no solamente desde el territorio Angol, a petición de la misma gente y a la petición del municipio. Lo que significa entonces que desde aquí a fin de mes debería estar restablecido con subsidio el recorrido a Maitán-Ragua. Exactamente. Hoy día el de Quebrada Onda parte hoy día ya restablecido con subsidio, el lunes con su vehículo oficial y el que corresponde a Cruz de la Unión, dentro del mes de enero, a fines de enero, debería ya estar restablecido con subsidio. Cerramos con esta nota la entrega informativa para hoy en hora de noticias de Canal 5 de Televisión, señal abierta en estos nueve años en el aire con el noticiero. Las informaciones usted las encuentra en nuestro canal de YouTube, Canal 5 Angol, y también nos puede ver a través de la señal cable, la señal 5 de Telecable Negrete Limitada. Es todo en cuanto a noticias, mañana un recuento con los hechos más importantes de la semana. Con el alto auspicio de Lipi Gas, el gas de los angolinos, supermercado Lerradura, precios bajos siempre, hemos presentado Hora de Noticias, edición central.